Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a ver el nuevo evento de Call of Duty Mobile. Es un nuevo evento en donde hay nuevas cosas. Vamos a entrar aquí a eventos, vamos a entrar aquí donde dice de temporada. Y ven esta arma que está aquí, esta que está aquí, o sea, de fondo, pues esa es el arma que tenemos que desbloquear. El evento como tal tiene una duración de 19 días con 20 horas. 20 días, si contamos desde ahora. El título es A un lado. Nada de apuntar, completa tareas para obtener la nueva arma secundaria. Es una arma secundaria, tenemos ya otro dato. Comencemos. Dice, juegas 5 partidas de multijugador, 5 y te dan 5 tarjetas moradas para el arma. Luego, matas 5 enemigos con cualquier equipamiento letal. Es decir, granadas, molotov, granadas de adhesivas. Siguiente, matar a 10 enemigos o conseguir 10 bajas con cualquier pistola. Pistola, M11, la 50GS, la Renetti. Y te dan este aerosol, a ver y veamos que tal. Aerosol, Fullmon dice. Aerosol de la serie Fullmon. Zombie. Está genial, ¿no? Consigue la medalla Sanguinario. 5 veces en partidas de multijugador. Te dan este marco. No tiene animación, nada. Solo un diseño. Chipset. ¿Cómo se consigue la medalla Sanguinario? Pues, es fácil. Aquí está. Sanguinario. Mataste a 5 enemigos sin morir. 5 bajas. Medalla Sanguinario. Mata a 30 enemigos con la ventaja Martirio equipada. Disponible en la tienda de crédito. ¿Cuál es esa ventaja Martirio? Pues, es esta. Vamos a armamento. Vamos a ventajas aquí. Y buscamos la que dice Martirio. En este caso, esta aquí. Lanza una granada activa al morir. Equipamos. Y ya está. Es esta. La del simbolito de granada. Gana 3 partidas con cualquier escopeta equipada con 5 accesorios. Es decir, a una escopeta cualquiera común y corriente. Le equipas. Digamos esta. Equipas 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Los 5 accesorios. El último. Matar a 30 enemigos con la ventaja lleno de energía equipada. Después se va a desbloquear la Tomper. Veamos qué tal. Características del arma. Daño 130. Cadencia 20. Precisión 50. Movilidad 60. Alcance 50. Y control 20. Pues una vez que la desbloqueamos vamos a probarla y vamos a grabar otro video. Eso sería todo por el video de hoy. Dale like al video. Suscríbete con campanita. Deja tu opinión ahí en la parte de abajo en los comentarios. Comparte con tus amigos. Sean buenas personas. Tengan una larga vida. Y nos vemos en el próximo video amigos. Adiós.